El presidente Enrique Peña Nieto recorrió el centro de acopio ubicado en Campo Marte, donde supervisó la recepción y envío de víveres para los afectados por el sismo del 7 de septiembre. En el lugar, su esposa, la señora Angélica Rivera de Peña, le informó que han enviado más de 2.000 toneladas de apoyo que han recibido de la Sociedad de Dependencias del Gobierno Federal, así como de diferentes empresas. Gracias por ver el video.